Cómo tener buenas ideas de negocios. Un negocio no es un activo, pero puede convertirse en uno. Para que un negocio sea un activo no debe depender de tu trabajo para producir dinero. Muchos autónomos se quedan encallados en un negocio del que no pueden salir nunca, porque si salieran en algún momento, aunque sea de vacaciones, dejaría de entrar el dinero al negocio. Vamos al tema principal del vídeo. Cómo tener buenas ideas de negocio. Uno, descubre cuáles son tus fortalezas y cómo puedes ayudar a usarlas para ayudar a otros. Dos, descubre las necesidades del mercado. Hoy en día es más fácil que nunca hacerlo, por ejemplo, con la herramienta de palabras clave de Google que te dice que está buscando las personas para comprar. Tres, descubre qué está haciendo el mercado en estos momentos para satisfacer esa necesidad que tiene el mercado. Y cuatro, crea un sistema en torno a tu idea. Y esta es la parte más difícil. Muchas personas tienen muy buenas ideas de negocio, pero son capaces de implementar, incapaces de implementarlas y de hacer de ella un activo rentable que no dependa de ellas para seguir saliendo adelante y produciendo dinero para ellos o para ser vendido para otra persona. Yo creo que la clave de un negocio exitoso y de un activo después es ser un buen creador de sistemas, sistemas de contabilidad legales, de marketing, etcétera, etcétera. Bueno, espero que este corto vídeo te sirva para tener buenas ideas de negocio. Si es así, por favor, dale un me gusta. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte y nos vemos en CrearActivos.com.